Buenas noches, que noche de gran hermano, por dios Así que pónganle me gusta y dejen un comentario en el chat Si sos tímido o tímida, pone un dedito así, alguna carita feliz Algo, algo, algo Y de una, sin más vueltas, vamos a ver el momento épico de la noche, paso a paso ¿Qué está haciendo Agostín? ¿A quién les hubiese gustado que atiendan? Las caras, mirá las caras de los chicos de sorpresa No lo podían creer, las caras La cara de Lisandro también, no, no, las caras son espectaculares Te lo juro ¿Nada cuadraba? Bueno, acá es algo parecido, para mí algo va a pasar No, para mí algo No, a mí no puedes irte así, o sea, no te pueden sacar La cara de Virginia, mirá, mirá ¿Estás parada para que la saquen a la casa? Tiesa No, no, mal, mal Las caras de hoy son espectaculares Son para llenarse de memes No, 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 tienes enredo No puedes sacar así a la casa Por esto, o sea, no, no podés, no podés ser Bueno, nadie entendía nada de lo que ocurría Nadie entendía Este, bueno, ahora va a escuchar la primer crítica en este video Que te voy a mostrar contra ella ¿De parte de quién? De su amiga Para que sin audio no vamos a escuchar nada Ahí está Yo dije que el que me hacía mal que le volvía en su contra Oh, ahí le tiró un palito Furia Furia esta, Furia analiza muy bien el juego, eh Perfecto, pero esta me parece que no la vio Esta no la vio nadie ahí adentro de la casa O sea, se imagina que Agostina los está viendo Nadie, nadie, nadie Si es joda, que vuelva a entrar ahora Y si no, muchas gracias No soy falsa, boludo Me nominaste y no soy falsa Uy, la cara, perdón Justo todavía me atraganté con el agua Mirá la cara Uy No, no, no Esta relación está completamente rota No, no, esta relación está completamente rota No, cariño No tocó la picada Me pone ciertamente incómodo que no haya tocado la picada Agost Y no pasa más nada No, pero pará, también ¿Cómo sigue el programa? Carlos, chicos, todavía ahí tenían la posibilidad La idea de que estaba la posibilidad de que vuelva a ingresar antes que termine el programa Como pasó con Virginia Recuerdan que habían hecho una broma, que abandonaba la casa, que esto, que aquello Estuvo 10 minutos afuera y luego volvió a ingresar Por eso O sea, se va alguien hoy, no se va alguien en un domingo El domingo de esta gente Claro, ahí les empiezo a cerrar la idea de Claro, por eso mañana no nominan, el día de miércoles no nominan Porque se va alguien hoy No se va nadie el domingo Y entran en el repechaje Es cierto, este domingo entran en el repechaje Le hicieron creer a todos que el miércoles es por la vivienda que no se nomina Pero bueno, el domingo entran por el repechaje los chicos que están en plena campaña Que también ya les vamos a mostrar Y el domingo votamos para el repechaje ¿Cómo sabés? El año pasado Y vos decís que entré el domingo Bueno, vos decís que entré el domingo Preguntan ¿Cómo saben que el domingo votamos para el repechaje? Porque el año pasado fue así En principio los chicos no van a votar para el repechaje Yo creo que de todas formas van a meter 3 ahora Y después van a votar los chicos por el repechaje Me parece que sí Van a meter una persona más Van a meter 4 en total Porque es medio raro que no vote ninguno por el repechaje Que no se pueda votar Agos Que ahora está en el zoom viendo absolutamente todo ¿Vos lo querés ver? Te lo muestro Claro que sí Así están los chicos en este momento Por la partida de Agos Claro, pasó el tiempo Están cenando Agos que no había comido Ninguno había comido en todo el día Porque tampoco podían comer en la prueba Solo podían tomar agua Hasta que se les termine la botella que se llevaban Estaban todos con mucho hambre Y están preguntando ¿Qué estará haciendo Agos? ¿Qué estará haciendo Agos ahora? Yo junto con la casa Estaba llorando con la idea De solamente poder participar Ella está bien ilusionada hace un mes Con esto Pero bueno chicos A veces está buena y a veces no Bueno Bueno Agos está viendo absolutamente todo esto Así que eso me parece a mí espectacular ¿Qué estará haciendo? Ella estaba muy ilusionada Dice Licha Ella está bien ilusionada hace un mes Ah no, Emma es Pero bueno chicos ¿Qué es eso? Ella estaba bien ilusionada hace un mes Como que le tira un palito ahí a la producción Emma que era uno de los que no podía creer Lo que veía cuando Agos abandonó La casa más famosa del mundo Seguimos viendo Seguimos buscando cosas Acá Fefe Fe de Buongiorno Que siempre le mostramos contenido de él acá Está medio bajito Cosas que haría Si fue su productor También decían De Bueno De Agos Que Bueno También suena el teléfono Después de que se fue Agostina Para ver qué hacían Cómo se debatían Si Atendían o no El teléfono rojo Sigue el debate Sigue las dudas En la casa Lástima que no se puede ver Qué está haciendo Agos Sí se puede ver la escena Que ahí les vamos a seguir mostrando Pero lo que está haciendo Agos No se puede ver Me parece que se están haciendo los dos lobos Que no nos quieren mostrar Un ratito al menos Lo que hace Agos Y aparte no es que está haciendo algo Wow Que te lo tenés guardar para la gala Mostrame un ratito ahí Mientras está mirando Y tomando unos mates Los chicos están Tienen muy presente el repechaje La verdad Saben que ya No queda mucho No saben cómo es la modalidad O sea Ellos creen que van a votar Que van a votar el domingo Que por eso no hay nominación mañana Y que no se va nadie el domingo Porque ya expulsaron a Agostina hoy No es que se olvidaron ya que se fue Agostina Pero Bueno O sea Como que dicen Es un juego Y a veces te tocan cosas buenas Y a veces te tocan cosas malas Ajá Y Y bueno Y también están hablando Del desafío de la casa Además les dice Que se vayan a dormir Ahora temprano Porque no saben Cómo va a seguir Claro Ellos suponen Lo que sabemos Somos nosotros Que hay 200 llaves Tienen que elegir Pero ellos del moro Le dijo intuición Nada más Exacto Furia Tiene un poco más de De idea Vio el gran hermano pasado Y supone Que es las llaves Pero bueno No saben Entonces más les dice Váyanse a dormir Si hay que cambiar las baterías Cuando los llame gran hermano Yo se las cambio No hay drama Que se yo Y bueno También les está diciendo Quedaron charlando El chino Furia Y Emma Y Emma les decía Que él se fue Porque ella tiene su casa Que es chiquita Todo lo que quieren Pero ella lo tiene Ajá Y que sabe Que Agostina Lo necesitaba Y que él quería Que Agostina La ganara Y que sabe Que Rosy También lo necesita Y por eso Le dio mucha lástima Que no haya podido entrar Y quería cambiar Su lugar con Rosy Pero bueno Gran hermano No se lo permitió Otro dato No sé El video A ver Depende quién es Y vos con Isabel Y yo Oh Licha quiere Que entre Isabel No tengo obvio No No tengo obvio Licha quiere Que entre Isabel Dice Este Licha Licha quiere que entre Isabel Dice Rosy La quiero mucho La quiero mucho La quiero mucho Pero no sé Cómo se lo tomaría La casa No sé No se entiende bien Lo que dice La verdad Pero bueno La quiero mucho Pero no sé Pero no sé Cómo se lo tomaría La casa Dice Lisandro Los chicos Que siguen hablando Del repechaje Como decían Ya se olvidó Nos vemos La próxima Acá La próxima es mañana En la medianoche Acá Acá En Play The Show